La Mañana de este Miércoles Hola, Diana Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día Pero bien, esperándote ¿Te acordás que el miércoles pasado hablamos de los cerezos? Sí Del comienzo de septiembre, que estuvo tan lindo Sí, sí Pero bueno, Quique, desde que hablamos del comienzo de septiembre no ha parado de llover Sí, teníamos para un par de días más todavía, ¿eh? Aparentemente, que venga la primavera de una vez, Quique Sí, se va preparando, se va preparando Bueno, mira, hoy tengo la historia de un joven soltero, abogado, de 36 años Que se fue del país, Quique No me digas Que dijo basta, sí, basta de remar en este país Armó dos valijas y se fue a Italia Y se fue antes de recibir la invitación de la candidata Tolosa Paz para ir a tomar mate a su casa Porque te acordás, ¿no? Que la candidata invitó a todos los que estén pensando en irse del país a tomar mate con ella Y les dijo, el que quiera irse del país que venga a tomar un mate conmigo y se queda No sé si la escuchaste hace unos días Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Bueno, se fue Bueno, se fue nomás Claro, acá, Quique, a pocos días de las elecciones Los candidatos ya no saben cómo hacer para conseguir el voto de los jóvenes, ¿no? Sobre todo estos que están pensando en irse Ya se habló en esta campaña de Garchar Se habló de Porro Y ahora también se habló de Astrología No sé si escuchaste ayer también a Tolosa Paz Decir que el destino de los países y de las personas se juega muchas veces en los astros, ¿no? Bueno, todo sea, Quique, por buscar el voto joven En un marco electoral con un alto porcentaje de indecisos Hay 7 millones de jóvenes de entre 16 y 24 años en el padrón electoral Son un 20%, es un montón Y a ellos le apuntan los candidatos, ¿no? Y por eso Tolosa Paz tuvo esta idea De invitarlos a tomar mate a los que piensan en irse del país Y seguro, Quique, que tenía a mano un estudio que se publicó hace poco Que afirma que 6 de cada 10 argentinos dicen que se irían del país Y la mayoría son jóvenes, Quique Y hay que jugar el desarraigo, el desarraigo hay que jugarlo, ¿eh? Y es muy duro, es muy duro Pero la inflación, la inseguridad, la falta de empleo, el dólar Quique, acá no tenemos moneda Son todas cuestiones que provocan a miles de jóvenes en irse, ¿no? Ven con buenos ojos la posibilidad de emigrar para buscar nuevas oportunidades, ¿no? Vos fíjate que en el 2001 emigraban los que no tenían trabajo Y se quedaban los que tenían algún trabajo, los que les iba bien Lo que está sucediendo ahora es curioso y llamativo a la vez Se va gente que tiene trabajo, que le está yendo dentro de todo bien Pero dice que ya no aguanta más la incertidumbre económica Y sobre todo la inseguridad, ¿no? Javier Blasiotto es uno de los que se fue Y es abogado, el que te hablaba al comienzo Y acá le estaba yendo bien Tenía trabajo Pero claro, sentía que no tenía un futuro, ¿no? Ahora está en Milán Y antes de irse Nos había dicho que no quería irse así Que amaba a su país Pero que al mismo tiempo veía que la Argentina se tropezaba siempre con la misma piedra Una y mil veces Bueno, ahora, a ver, esta mañana Hablé con él Y nos dijo, bueno, ¿cómo está? Y lo escuchamos, Kike, ¿qué te parece? Sí, 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 Adrián te llena Vamos con Javier Noto y agradezco haber tenido la posibilidad Me siento una persona privilegiada De haber podido tener la oportunidad Que en su momento quizás no me di cuenta De la suerte que estaba teniendo De poder venirme a Italia o a Europa Por todo lo que veo que está pasando en la Argentina Entonces, la verdad que por ese lado Cada día que veo las noticias de Argentina Y lo que está pasando Agradezco haber podido de alguna manera tener esta oportunidad De venirme y estar bien acá Bueno, las cosas acá están bien Están básicamente abiertas Siempre con alguna que otra limitación O restricción Con un Green Pass Ahora que te dan Y te piden Que estés vacunado para tenerlo Y bueno, la experiencia por ahora viene positiva Porque por un lado Como te decía, puedo ahorrar Tengo tranquilidad con el trabajo Tengo tranquilidad en la ciudad donde vivo Yo vivo en Milán No me tengo que realmente preocupar Por mucho más que por trabajar Y por qué hacer el fin de semana En el tiempo libre Siento que quizás puedo Tener mucha más previsión acá Muchísima más seguridad económica Bueno, ahora estoy viendo de pedir un crédito Para comprarme una moto Que al parecer no hay ningún problema También pensando en comprar una casa También mediante un crédito O sea que Son cosas que uno va pensando Que quizás en Argentina No tenía La posibilidad Ni siquiera De empezar a pensarlas Digamos Pero bueno Acá sí tenés esa posibilidad Al menos De pensar Yo no estoy diciendo Que sea fácil Que te den un crédito para una casa Que te den un crédito para una moto Vos tenés que tener Ciertos requisitos Como todo Como para un auto Digamos Pero bueno Se ve que es Mucho más sencillo Que Lo que podríamos tener nosotros En Argentina Pero bueno Saliendo del lado Económico Que yo diría Que es el que uno más Nota Como nosotros En Argentina Vivimos En una constante Crisis En una constante Locura Que realmente No se entiende Cuando uno saca la cabeza De la Argentina Y debajo del agua Como podemos Soportar y resistir Todas las cosas Que nos pasan Desde un aspecto social También La verdad que Uno no se da cuenta Lo que pasa En Argentina Y cómo vivimos Y la manera En la que vivimos Y en las que nos Hacen vivir En realidad Porque está Básicamente Mirando A ese Solamente De esa perspectiva Solamente Ese horizonte Sin embargo Si te vas A otro país Y te corres Un poquito Te das cuenta Que las cosas Que nos pasan A nosotros A nivel país No le pasan A ningún Otro país Diana Bueno Bueno Quique Acá lo escuchamos A Javier Él tiene Como te dije ¿No? 36 años No le iba mal Acá En Argentina No le iba mal Vivía con su familia Tenía su barra De amigos Pero se cansó ¿No? Se cansó De remarla Quique Si Y uno pasa Por ejemplo La embajada de España El consulado Que queda por acá Cerca Las colas Que hay Javier dice Que en Italia Ahora puede ahorrar Que ya está pensando Incluso En sacar un crédito Para comprarse una moto Para comprarse una casa Dijo que tiene tranquilidad El otro día En una sobremesa Acá de amigas En mi casa Hablábamos justamente De esto ¿No? De los que se cansan De remar Quique Y lo comparábamos Fijate vos Con los matrimonios ¿No? Y vos dirás ¿Qué tiene que ver? Pero ahora te lo cuento ¿No? Lo comparábamos Con el sentimiento De los matrimonios Que ya no aguantan más Y que se la pasan peleando Porque Viste La convivencia Ya se hace intolerable Estos matrimonios De toda la vida Que discuten Por quién tiene que Lavar los platos Quién tiene que hacer las compras Llevar a los chicos A la escuela Traerlos Bueno Quién tiene que Poner un clavito acá Allá Y que viven Con resignación A veces con indiferencia ¿No? Para ellos Tomar la decisión De separarse Es un tema difícil ¿No? Sobre todo Cuando no hay un tercero En discordia Sino simplemente Es por la convivencia Porque no va más Porque ya Es violento Vivir bajo un mismo techo ¿No? En la mesa Una de mis amigas Dijo Tomar la decisión De barrer Esa tristeza Del fondo Del ánimo Es solo Para valientes Y fíjate vos Quique Es para valientes También Agarrar dos valijas Y irse del país Pasa lo mismo Con los que Tienen que empezar De cero En otro En otro lugar ¿No? Los argentinos No se van Los echan Dijo hace poco El psiquiatra José Abadi No sé si Tuviste oportunidad De leerlo Por ahí Me pareció tan interesante Esto Los argentinos No se van Los echan De eso justamente Se trata ¿No? De los que viven Al borde del país A la interperie Con un sentimiento De abandono De angustia De soledad De los que buscan Un amparo Una contención Algo en que creer Y volviendo A los matrimonios Y a nuestras Sobremesas de amigas Otro amor Donde alojarse ¿No? Cuando ya El desamor En una casa O en un país En un matrimonio En un país ¿No? Donde ya no alcanza Porque la patria Quique Como los matrimonios También es la vida Cotidiana ¿No? Lo que hacemos Todos los días Vos fijate que Anoche Hablaba con mi hijo Que justamente Está estudiando La cultura Aymara Y para ellos Un pueblo que habita En los Andes El futuro espera atrás Y el pasado Se ve adelante ¿No? Que curiosa Valoración Que tienen Del pasado Y del futuro Los que se van Del país De alguna manera Solo ven El pasado Adelante Lo que no quieren más ¿No? El pasado Lo ven adelante Eso no lo quieren más Y vos fijate Que no ven futuro Porque el futuro Está atrás No lo ven Por eso se van Y por suerte Quique Este fin de semana Tenemos elecciones ¿No? Una oportunidad Para decir Donde queremos ir Que buscamos Como país ¿No? Y por qué Vale la pena Quedarse acá Bueno Kike Si te parece Nos encontramos Entonces el miércoles Que viene Y ojalá Ya salga el sol ¿No? Venga la primavera Que venga la primavera Porque ya te cuento Que el cerezo De mi jardín Ya empezó A perder Las florcitas Te dije que era Solamente De 15 días Y era como La explosión De bueno Ya estamos cerca De la primavera ¿No? Es como Mi campanita Decir ya estamos Pero con tanta lluvia Y tanto mal tiempo Ya no queda Casi nada En la rama Así que bueno Necesito que venga El sol Y que venga la primavera Y vayamos a votar Con esperanza Kike Porque Cada vez Que uno pone El voto En la urna Es como Esa sensación De libertad De democracia Que la tenemos Que disfrutar Y agradecer Así que bueno Vayamos En busca De una oportunidad Para decir Dónde queremos ir Diana Cuídate Ayer se fue Tomó sus cosas Y se puso a navegar Una camisa Un pantalón Vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batirse En duelo Con el mar Y recorrer el mundo En su velero Y navegar Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Y en el cielo Descubrió Gabiotas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco Y a su barco Le llamó Libertad Y en el cielo Descubrió Gabiotas Y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma Diferente De vivir Pero las olas Le gritaron Vete Con los demás Nananá Los demás Y se durmió Y la noche Le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños Dibujó Gabiotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz Le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla Descubrió Con los ojos Hay nada Azules como el mar Un止ú ¿Qué raro Un止ú ¿Qué raro La Debe Tod